Se borran, se borran, se regresan En el cabecito, chiquitonita, en el cabecito Cuando tengo de tu cabeza Quiero que te vas, quiero que te vas Porque hay que ir a la muerte Quiero que te vas, quiero que te vas Porque hay que ir a la muerte Quiero que te vas, con un triste vuelve, se va De la muerte, busquitínua sigurellas Seguras de riursilas Busquitínua sigurellas Busquitínua sigurellas De la muerte Les da la chita, singuita linda Les da la chita, men pues yoH5D bebé a ¡Llama para toda tu cabeza! Les da la chita, singuita linda Les doens quita, men pues yoH5D bebé A Quiero que sí te quiero que sí te quede cuando cree que ya no me Quiero que sí te quiero que nadie te quiere cuando cree que ya no me Te crees que es el único que está que yo Me incelte que es el único que tú lo hiciste más ¡Suscríbete al canal!